Te fuimos y obviamente hablamos con ella y hablamos de todo, de su salida de Legalmente a Rubia, mira. ¿Por qué te fuiste de Legalmente a Rubia? Porque no daba más, porque estaba muy cansada y porque es un proyecto muy grande y al que hay que hacerle honor. Hay que, hay que, hay que, es muy exigente la obra, no solo para mí, para los 20 artistas que hay en escena, más los 20 técnicos que hay atrás y hay que, hay que, hay que respetar los lugares de trabajo. Y vos tenés mucho trabajo, me imagino que eso debe haber influido también, levantarte temprano a la mañana, no poder dormirte en la siesta al mediodía. En febrero duermo tres horas, tres horas y media. No, yo no me daba más, no me daba más. ¿Qué sentís cuando escuchás que dicen que renunciaste o que mejor dicho, que Laurita te echó porque vos le dijiste un improperio? Es que no es verdad, pero... Lo escuchaste, ¿no? Escuché tantas cosas tan feas que ni yo me merezco ni la obra se merece. Pero si el que dice esas cosas las siente, está bien, yo con eso no me meto. Siento que te hizo daño. Obvio que me hizo daño. Digo, por la cara que pusiste reciente, conozco, y era como que un poco de emoción. ¿Qué me hace mal? ¿25 años laburando para tirarle tu honra a los perros? No, no. No, y la verdad, siempre digo lo mismo, vayan a ver Legalmente Rubia porque es una fiesta y es una obra hermosa. ¿Te molestó que dijeran que eras maltratadora? Pueden, a ver, de mí te van a decir todo lo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque sí. ¿La gente es mala? No sé si la gente es mala tampoco, hay que trabajar y está bien, yo sé lo que soy, lo que laburo, yo soy una laburante, laburé con alegría, con felicidad y con agradecimiento. Y esa es mi verdad, y para mí es la única que importa, la mía, porque me la gané a la verdad. Estás en el 7. Estás en el 7.